Ay caballero, no me gustó, tengo que decirlo, tengo que decirlo porque si no lo digo no soy yo, no me gustó y Maray no me gustó, 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 no me gustó la manera, a lo mejor no lo hizo con mala intención, a lo mejor es que él no está acostumbrado a las cámaras, a responder, a lo mejor es tan inocente que cree que cualquier cosa que diga no lo van a escuchar. No lo van a utilizar en su contra o no van a inmediatamente tratar de tergiversarlo, pero no me gustó, no me gustó la manera en la que contestó el doctor, ella sí, súper enamorada, se ve complacida en esta entrevista con Robertico, muy relajada, pero cuando le tocó hablar al doctor, ay 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 ay, de verdad me pareció, me pareció desacertada la respuesta. Ponme por favor el fragmento en el que él habla de ella y ella habla de él, mira para acá. ¿Cómo que cualquier defecto físico que tenga hoy Maray la culpa es del doctor Fabián? ¿Te has hecho llorar a Maray en dos años y tres meses? ¿De alegría, de felicidad o de genio? Dime la verdad, mírame los ojos. Yo a veces me acuesto y estoy en la cama diciendo, ay mañana tengo que grabar, ¿qué digo, qué hago, de qué hablo? ¿Tú sientes que hoy estás preparada para quedarte toda una vida al lado de Fabián? ¿Quién le daba más morbo al doctor Fabián? ¿Aquella y Maray en la recesión sentada en un buró flaquita? ¿Quién te dijo eso? Yo que recuerdo más o menos cómo lucía y Maray en aquella época o ese Maray famosa, popular, exitosa que es hoy. ¿Quién le daba más morbo al doctor? Yo te voy a preguntar algo que mucha gente se cuestionó y se puede estar siguiendo cuestionando, así somos. ¿Dudó alguna vez Fabián en el amor de Maray en cuanto si era por amor o por interés? A ver, explícame, explícame cómo lidiar con una persona. No, esto es un preview de Robertico haciendo preguntas, que él tiene una necesidad muy grande de que la gente crea que él hace muy buenas entrevistas. Quiero la respuesta, voy a ver Luis, búscalo en la página de, búscalo, no, pero no es una hora, hay cortos en TikTok en todas partes, caballero. Cuando les digo búscalo es porque están regados en todas partes. Búscalo ahí, búscalo ahí. El doctor Fabián contesta de una manera como un tanto superior. Como la gente me pregunta qué hago yo con ella, pero es que no hace falta estar con una persona que esté a tu nivel intelectual. Lo importante es lo que yo he encontrado en ella. Él responde a lo del morbo, esa pregunta del morbo. Él responde a lo del morbo. Lo que yo he encontrado en ella es que me acompaña en todas mis locuras y no sé qué y no sé cuánto. Mire, mire, mire para acá y dígame si le pareció lo mismo que a mí. A mí me parece como que él no dio la mejor respuesta. No te voy a decir que no la quiere o que la subestima o que la tiró por el piso. No te voy a decir eso, pero en efecto creo que fue lo que ocurrió. Mire para acá. Lo que me da más morbo es lo que no conoce la gente. Es lo que no sabe la gente. Mi amor, eso es cosa. Bueno, nunca voy a responder de lo que pudiera darme más morbo de esa forma que tú estabas pensando porque ella tiene la mente prolífera. Realmente es la persona que cuando yo la llamo no se molesta y a la hora que la llamo no se molesta. Para ahí, para lo que sea, o sea, no viven juntos, no tienen una relación de compartir en la llama y ella siempre está disponible. Alerta número uno. Aquí me parece Imaray vende una relación con el doctor que es una relación de pareja, no de que él me llama y yo voy, sino que somos pareja, somos novios. Aquí él está hablando como si él fuera el chubardari. Cada vez que yo la llamo, ella está disponible para lo que sea. O sea, lo mismo para irse a Bimini que para ponerse a jugueteo, lo que sea. Aquí ya me y eso te repito, no soy fanático de Imaray, pero creo que el doctor se confía mucho para responder relajado en un medio que no es el suyo. Él no está ducho en esto. Mire para acá y que me sigue, que es sensual, es cariñosa, muy cariñosa, es atenta, es detallista. Yo soy detallista igual, o sea, nosotros, a lo que la gente dice, ¿qué hace el cirujano con ella? En primera, la felicidad en la vida no está en, a veces en lo que es igual a ti o lo que se parece a ti profesional o intelectualmente, sino precisamente a lo que te complementa. Y quien me conoce bien sabe que aunque soy una persona de respeto, cirujano y eso, siempre he sido una persona muy divertida. Yo la vida, como dice el dicho cubano, que me quiten lo bailado. Me gusta disfrutarla, me gusta vivirla, bailar, explorar todo y encontré la persona perfecta para que me siguiera en eso y nos va bien juntos. Dime tú, yo creo que también ella se sintió incómoda, porque fíjate, ella bajó la cabeza, ella dijo, Dios mío, y esto cómo se arregla. Ella en algún momento dijo, nos complementamos como para buscar, tú sabes, la cofradía, la cosa. Y él, la gente me pregunta, ¿qué haces tú siendo cirujano con ella? O sea, es tu mujer. Ella dejó todo por ti. Ella se enfrentó al escarnio público, a todo por ti. Y este hombre, en esta explicación, no te estoy diciendo que sea lo que está ocurriendo, porque no conozco la interioridad de la relación, pero la manera en la que lo cuentan, a mí me parece que es un tipo que la llama. Y Maray, tengo ganas de ir a comer hoy, vamos. Sí, claro, siempre dispuesta a ti, mi amor, cada vez que tú quieras. Ella es cariñosa, ella es romántica, ella es detallista, ella está siempre contenta. Y la gente tiene que entender que, aunque yo sea cirujano, la felicidad no está en una gente que esté a tu nivel, a tu nivel ni profesional, ni a tu nivel intelectual. O sea, le dijo bruta, la tiró al piso, la convirtió en nada porque él es cirujano. No, imagínate, yo soy cirujano. O sea, en la mente del doctor Fabián, digo yo, interpretando aquí sus palabras, leyendo el subtexto, él solamente estaría intelectualmente igualado si consigue a una mujer cirujana. A mí, a mí, a mí, a mí que no soy pareja del doctor, ni me importa un carajo ni nada, me resultó triste la manera en la que deja parada Aymaray en esta entrevista. No sé las mujeres, comentenme ahí, por favor, para yo leer algún comentario que Luis me los lea. Díganme si usted como mujer, si su marido se expresa, tu pareja, tu marido no, tu pareja, el hombre por el que tú te entregaste a las fieras, habla de ti así. La gente tiene que entender que no hace falta tener el mismo nivel intelectual. O sea, le dijo que esta niña es una basurilla, es una trivial, es una bobería esto, pero me hace feliz, pero me complementa y encontré la persona perfecta para mis aventuras. Él es un gozador, lo dijo. Dice, oye, a mí que me quiten lo bailado, ¿es de nuevita? La gente de nuevita es así. Es un gozador de nuevita. Yo le tengo que preguntar a la camionera si tú has dado a este tipo también de entrevista en la que dice, yo soy un memero y no puedo estar, no necesito estar al lado de una persona que tenga mi mismo coeficiente. Oye, qué duro, coeficiente intelectual. O sea, que las conversaciones entre el doctor y ella después de, en el afterglow, en el abrázame, en el apapochungo, es niña ya, que tú no tienes mi coeficiente intelectual y yo no tengo nada que hablar contigo ahora mismo. No sé, es la impresión que me da. Dime ahí comentarios, Luis. Ve a ver, Sandy, no puedes poner comentarios en pantalla, ya no se puede, ¿no? Todo está, todo ha envejecido demasiado rápido. No, pero ya estamos llegando. El día 28 llega todo, Sandy. Ya vamos a tener la última tecnología con todos los piticlines y con todo. Dime, Luis. Llega con el pago. Viene junto con el pago. Así mismo, a lo mejor le descuento una comisión a cada uno para que, pobrecito, ayuden a la compañía, ¿ok? No, me quedo con la computadora vieja. Oye, no empiece, que ya esa computadora vieja ya la devolví, para que me den un crédito. ¿Ok? ¿Qué dice la gente, Luis? ¿Qué dicen las mujeres? Que la cara de ella lo dice todo. Que se busque una cirujana. No, chico, a lo mejor hay amor. Pero lo que pasa es que a lo mejor él es un tipo que no sabe expresar cuando está enamorado. Y esas son justamente las curvas de la vida. No, no, ninguna curva. La curva la tiene ella en la cintura, en la cadera y todo. Pero como a mí me dio, a mí, a Otaola, le dio la impresión. Tampoco he visto la entrevista entera. A lo mejor se ha desvivido durante toda la entrevista en demostrar que él la ama. Y al final estoy valorando solo este fragmento. Pero me da la impresión por la respuesta como que no le veo futuro a la relación. Vaya, lo tengo que decir. Creo que le queda poco a este bello idilio de la anestesia general. Yo creo que ella está despertando la anestesia y el cirujano en cualquier momento ya no está al lado de su cama. La va a dejar hasta con la varilla adentro. Pero bueno, ojalá que no. Ojalá que sea un veneno malo de mi vida. Por eso es que yo aquí el malo de la película soy yo. Aunque los que están fajados son el Tiger y Chocolate. Y también, ¿quién?